Bueno, antes de empezar el repaso a la actualidad, una imagen, la del alcalde comiéndose el turrón. Hoy ha sido el tradicional brindis de navidad de la corporación con los periodistas y con él, Carlos González, ha felicitado a funcionarios, medios de comunicación y a concejales, tanto del gobierno como también de la oposición. Ha sido en un ambiente mucho más descendido que el de ayer en el pleno y ha reconocido que desde las diferencias de cada partido cada uno actúa haciendo lo que mejor piensa para el Che. Este brindis es un acto simbólico pero al que se hace referencia cada vez que la oposición critica la estabilidad del gobierno diciendo que no se llega a este día a comerse el turrón, hostetando el cargo de alcalde de la ciudad.